Como dirían en el boxeo, en la mano izquierda tenemos al director de la CAR, don Néstor Franco, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bien, en la esquina derecha estamos con Francisco Cruz, el secretario distrital de Medio Ambiente de la capital de la República. ¿Cómo le va? Hola, Julio César, buenas noches. Bueno, ahí tenemos bastantes cosas que hablar en el tema de inundaciones, de cómo se está fortaleciendo Bogotá a nivel rural, a nivel de la ciudad como tal. Pero eso será en segundos, por lo pronto vamos a ir a la IDEAM, donde se encuentra nuestra compañera Jessica Cedeño, para que nos cuente cómo están los detalles, cómo está el pronóstico de las lluvias en los próximos meses. Jessica, adelante desde la IDEAM. Compañeros y televidentes y por supuesto a nuestros invitados, muy buenas noches. Yo les saludo desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, entidad que nos entregará pues un pronóstico del tiempo y las recomendaciones para esta temporada de lluvias que iniciará a partir del 15 de septiembre. Y me encuentro con Lady Joana Rodríguez, ella es funcionaria de esta entidad, meteoróloga. Meteoróloga y pues ella nos entregará cuál es ese pronóstico del tiempo para esta temporada de lluvias y las recomendaciones para todos los ciudadanos. Bueno, muy buenas noches, les cuento que iniciamos una temporada de lluvias, esta durará aproximadamente tres meses, septiembre, octubre y noviembre, pero como bien se viene diciendo, desde el 15 de septiembre se va a sentir con mayor intensidad. Octubre será uno de los meses más lluviosos en gran parte del centro del país, Cundinamarca y claro, Bogotá y La Sabana. Se estiman unas lluvias de variedad de intensidad, inclusive con descargas eléctricas, en algunos momentos aumentará la intensidad de los vientos. Las lluvias serán muy generalizadas, sin embargo, las más persistentes sobre las localidades cercanas a los cerros orientales y norte de la ciudad y de La Sabana. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, si usted mira los pronósticos y hay pronóstico de lluvias, entonces recuerde sacar su paraguas, su chaqueta, unos buenos zapatos. No se refugie en lugares cercanos a árboles porque estos atraen las descargas eléctricas. No bote basuras a la calle porque esto genera taponamientos y generalmente desbordamientos. Si usted va en carro, pues disminuye la velocidad, denle el paso a los peatones, a las ciclas, a los motociclistas, a las entidades de gestión del riesgo. Tener en cuenta que se pueden presentar deslizamientos de tierra, que pueden aumentar los niveles de los ríos y que se pueden presentar vientos fuertes y descargas eléctricas para que activen sus planes de emergencia. Y a todos los ciudadanos consultar nuestro pronóstico porque ahí usted podrá prepararse para lo que viene. ¿Hay algún nivel de riesgo de alerta? En este momento tenemos algunas alertas por las lluvias que se han dado. Se espera que sigan aumentando particularmente en buena parte del país por deslizamientos de tierra hacia los piedemontes, tanto llanero como amazónico. Desbordamiento de ríos, quebradas y aumentos en los niveles de los ríos en buena parte del centro del país. Sin embargo, si usted quiere tener la información muy puntual, yo le invito a que consulte nuestra página en internet www.ideam.gov.co donde encontrará la información detallada en un lugar de interés. Bueno, muchísimas gracias por estar en el sistema informativo de Canal Capital. Ya saben, este es el pronóstico del tiempo para los próximos tres meses, temporada de lluvias en nuestra ciudad y por supuesto en nuestro país. Porque somos tus ojos en Bogotá. Para el sistema informativo de Canal Capital está reportado Jessica Cedeño. Muchas gracias por toda la información, Jessica, desde el IDEAM. Bueno, Néstor y Francisco, vamos a entrar en confianza para hablar del tema. ¿Cuál es la diferencia, secretario, de la CAR y, digamos, la Secretaría Distrital de Ambiente? La CAR es la Autoridad Ambiental en el área rural de Bogotá y la Secretaría de Ambiente en el área urbana. Dos autoridades ambientales diferentes, autónomas, pero que trabajamos en armonía y en colaboración. Muy bien. Entonces, empecemos con la CAR. Néstor, en el año 2011 se inundó Bosa y Kennedy por el tema del río Bogotá. ¿Cómo está trabajando hoy la CAR para que en el año 2016, ahora en septiembre, no pase lo mismo? Terminado el invierno de 2011-2012, la CAR tomó la decisión de materializar una intervención en el río Bogotá, una intervención que estaba aplazada, una intervención que se venía trabajando con pausa. La aceleramos, definimos intervenir la cuenca media río Bogotá. Esto es para que los televidentes se ubiquen desde el municipio de Soacha, en el punto de Alicachín, hasta calle 80 en el puente de Guadua. Hoy, tres años después, podemos darle a la ciudad la noticia de que tenemos esa intervención culminada. Son 58 kilómetros donde hemos logrado que un río que tenía 30 metros de cauce haya pasado a tener 60 metros de cauce. Un río que no tenía un solo metro cuadrado de tierra propio para el río, para que él descansara, pasó a tener 6.200.000 metros cuadrados, donde hemos creado una zona de inundación controlada para el efecto de manejar las crecientes que vengan cuenca arriba. Un río distinto, un río que tenía una capacidad de 100 metros cúbicos por segundo, que era lo que podía transportar en el 2011, ha pasado a 200 metros cúbicos por segundo en la cuenca media, debiendo destacar que el punto más crítico del invierno del 2011, el pico alcanzado fue 130 metros cúbicos por segundo. Es decir, que ahorita tenemos una capacidad prácticamente doblada frente a lo que teníamos en el 2011. ¿Eso qué nos permite? Garantizarle a la comunidad de Bosa, de Kennedy, de Fontibón, de Engativa y de Suba, que no habrá inundaciones por cuenta de desbordamientos de río. Tenemos que recalcar de que habrá que controlarse el sistema alcantarillado urbano para que no haya reboses o no haya taponamiento de vertimiento de este tipo de sistema de acueducto, todos los humideros, y a partir de ahí tener tranquilidad en el invierno que llega. Secretario, ¿y qué está haciendo el distrito al respecto? Bueno, primero tenemos varias campañas con el IDGER, que es el Instituto de Gestión de Riesgo, limpiando canales humedales que son amortiguadores de las inundaciones. Nuestro alcalde, Enrique Peñalosa, ha dado la instrucción de proteger por encima de toda consideración los 15 humedales de Bogotá. Estamos desarrollando el proyecto de Ciudad Río. Ya de acuerdo con lo que explicaba la CAR de la adecuación hidráulica, Bogotá le daba siempre la espalda al río. Ahora vamos a tener un río Bogotá activo, dinámico, el centro de la ciudad. Repito, gracias a esos trabajos de adecuación hidráulica de la CAR. Y además decirle a toda la comunidad, a los que nos escuchan y ven en este momento, que la temporada invernal viene muy dura, como lo desarrollaron ustedes aquí en comienzo del programa. En octubre va a ser el centro de las lluvias. Y la comunidad puede hacer lo siguiente. Primero, no botar las colillas de cigarrillo a la calle. Las colillas de cigarrillo son un gran foco de contaminación, pero también tapa los canales y las alcantarillas. Y lo mismo las bolsas plásticas. Todavía vamos a una droguería y para una droga pequeña estamos pidiendo una bolsa plástica y después va a la calle y luego arrastrada por las lluvias, tapona las alcantarillas. O sea, la ciudadanía puede contribuir enormemente a no botar la basura en las calles, a no botar las colillas de cigarrillos en las calles o a no botar las bolsas plásticas. Bien, seguimos con ustedes. Mientras tanto les contamos que entidades nacionales y del distrito como el Acueducto, la UASP, además de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la CAR, aseguran que están preparadas para recibir la temporada de lluvias que van a llegar a finales del mes de septiembre. Ya han sido intervenidos cerca de 250 puntos críticos en la ciudad propensos a inundaciones o deslizamiento de tierra. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos desde ya está trabajando en varios frentes para mitigar riesgos con la llegada de la temporada de lluvias. Pedagogía ciudadana, fortalecimiento de las mesas distritales de riesgo y mejoras en viviendas cercanas a ríos, caños y laderas hacen parte de las acciones de prevención. Tenemos varios frentes. Primero, lo que es nuestro relleno sanitario de Doña Juana. Tenemos ya todas las mitigaciones que nos exige la norma. Estamos adecuando los sitios de disposición. En la ciudad, en lo que son las cañerías de la ciudad donde baja el agua, estamos con Acueducto de Bogotá destapando esas rejillas. El Acueducto de Bogotá acumula ya ocho meses trabajando en la limpieza de canales, pozos, rejillas y alcantarillado en 250 puntos críticos con 186 equipos y 250 operarios especializados en limpieza de canales. Hasta el momento se han recopilado 14 mil toneladas de basura. En sitios especiales, por ejemplo, en Humedal Córdoba, al norte de la ciudad, hemos extraído más de 3 mil 500 toneladas de residuos, los cuales hemos limpiado y hemos ampliado la capacidad hidráulica de este sitio para que cuando llegue una lluvia grande pueda tomarla y se pueda controlar. Asimismo, en el río Tunjuelo hemos extraído más de 3 mil toneladas que nos han permitido mejorar toda la capacidad hidráulica. En lo regional, la Corporación Autónoma de Cundinamarca ha invertido 180 mil millones de pesos en la cuenca media del río Bogotá. La corporación ha preparado el río Bogotá para recibir a cambio de 100 metros cúbicos de agua por segundo, que era lo que recibían antaño, ahora puede recibir 200 metros cúbicos por segundo sin ningún tipo de riesgo de inundación. Según las autoridades ambientales y de prevención, los puntos críticos en constante vigilancia para evitar grandes inundaciones están ubicados principalmente en las localidades de Kennedy, Fontibón, Suba, Bosa, Engativá y Santa Fe. Otros puntos críticos son la Carrera Séptima, las plazas de mercado, los lugares donde hay restaurantes, con las denominadas trampas de grasa y los grandes corredores viales. Autoridades como Defensa Civil y Secretaría de Ambiente hacen un llamado a los capitalinos a estar preparados en sus hogares, barrios y localidades para enfrentar de manera rápida y oportuna un eventual riesgo de ocasión de las lluvias que se pueden presentar en el mes de septiembre. En cada hogar, barrio, empresa o institución siempre debe estar a la mano un kit de emergencias, agua potable, cobijas, linterna, radio, números de emergencia y un pito para responder de manera adecuada en caso de emergencia. Esa recomendación es útil ahora que se acerca la temporada de lluvias. Pero hay otras medidas preventivas útiles como... Lo que disponga mal termina en el caño. Las colillas de cigarrillo en las calles son arrastradas, tapan las alcantarillas. El plástico, principal obstructor del alcantarillado. Tenemos que reducir el mayor número de bolsas plásticas y cuando las utilicemos tenemos que darle una destinación adecuada. La capa vegetal evita deslizamientos. Cada bogotano en aquellos sitios de heladera donde no se corten árboles, donde no se haga quema, porque eso también suelta el suelo y se producen deslizamientos en aquellas zonas de montaña. Estar atentos e informados salva vidas. A nivel de comunidades, pues enterarnos de nuestros planes locales de emergencias, mirar nuestros coordinadores de gestión del riesgo. La prevención empieza en casa. A nivel de familiar, pues yo diría que la gente tiene que tener en cuenta que tenemos que limpiar los techos, tenemos que limpiar las canales. La comunidad debe organizarse para hacer una vigilancia permanente sobre las heladeras, sobre los puntos que se tengan como vulnerables por remoción en masa. En esta temporada de lluvias, la defensa civil ya dispuso 20 puntos de vigilancia en toda Bogotá en el intento de evitar inundaciones. Además, en cada localidad hay 120 voluntarios, 4 brigadas y un comando operativo de emergencias motorizado, dispuesto y entrenado para atender cualquier emergencia. Bien, ahí estamos, digamos, como viendo algunos aspectos importantes sobre lo que significan las inundaciones, algunas partes de la prevención que tenemos claras, pero también hay que hablar de lo que corresponde efectos colaterales que pueden tener, digamos, el tema de Monserrate, secretario, y también Néstor como director de la CAR en Cundinamarca. ¿Sí afecta el tema de los cambuches en Monserrate para las inundaciones, por ejemplo? ¿Tema ambiental, secretario? Sí, claro. Los 100 cambuches que fueron desalojados por nuestro alcalde Enrique Peñalosa hicieron un daño enorme al medio ambiente en Monserrate y en Bogotá. Entonces, cuando se talan los bosques nativos, por ejemplo, los cucharos, que son unos árboles que solamente están en esa zona, entonces se debilita el suelo, se arrasa con toda la capa vegetal, y después cuando llueve estos sedimentos son arrastrados a las quebradas, a los humedales, se tapan los humedales al río Bogotá, y después se producen inundaciones. O sea, una tala indiscriminada y criminal en Monserrate puede estar afectando poblaciones vecinas aguas abajo. Todas las consecuencias ambientales que se producen en los cerros también repercuten en Bogotá. Otro ejemplo es la calidad de aire. Si nosotros cortamos unos árboles en Monserrate, los árboles toman el CO2 y lo convierten en oxígeno. Son verdaderas fábricas de oxígeno. Entonces, también, aquellos que atentan contra los cerros de Monserrate ilegalmente, colocando cambuches, están también atentando contra el aire que respiramos todos los bogotanos, y por eso debemos actuar decididamente sobre aquellos que intervienen en áreas protegidas. Director, ¿otros planes de prevención que están haciendo ustedes desde la carro? El río Bogotá no se puede ver únicamente como si estuviera en Bogotá. El río Bogotá arranca en Huacheneque, en el municipio de Villapinzón, y todo lo que pasa en la cuenca alta, lo va a sentir la cuenca media, lo va a sentir Bogotá. Por ello, la Corporación Autónoma Regional viene interviniendo puntos críticos en el río Teusacá, en la cuenca alta del río Bogotá, de Villapinzón, en Chía, en Cajicá, en los demás municipios que le vierten aguas al río Bogotá y la recibe Bogotá en su tránsito para garantizar la llegada al río Magdalena. En ese sentido, estamos interviniendo puntos críticos, estamos trabajando con las comunidades, estamos insistiendo respecto a que no basta con las obras hidráulicas que haga la corporación o que haga el gobierno distrital. Tenemos que contar con la ayuda de la comunidad, porque si el ciudadano sigue con el comportamiento equivocado de que todo lo que le sobra, échelo al río, pues las obras hidráulicas tendrán un efecto menor y poco duradero. Lo importante ahora es que teniendo un nuevo río Bogotá, toda la ciudadanía se percate de la necesidad de amar el río, de cuidar el río y de cambiar su comportamiento frente al uso y a la disposición final de residuos sólidos, que es el mayor castigo que le damos al río Bogotá. ¿Y qué están haciendo con los residuos sólidos? ¿Están siendo utilizados para algo más? No, lamentablemente hoy el ciudadano cuando hace una remodelación en la casa pone el sanitario en el andén y alguien se lo lleva y lo tira al río Bogotá. Nosotros estamos evitando eso, sacamos 6 millones de toneladas de basura de río Bogotá. Lo que le estamos diciendo a los bogotanos es que no se pueden comportar así. Cuando tengan demoliciones, cuando tengan remodelaciones caseras, llamen a la UAE, llamen a la empresa prestadora de servicios públicos, a la empresa de aseo y coordinen, pero no cometan la equivocación de antaño de simplemente colocar todo lo que sobre al pie del poste. Bien, secretario, ¿hay algún rubro económico, algunos recursos ya destinados para la prevención de las inundaciones que posiblemente se puedan presentar en el mes de septiembre, octubre y noviembre incluso en la ciudad de Bogotá? Claro, por cada peso que se invierte en prevención, son 10 o más que se ahorran en atención de emergencias. Y en esa medida todas las entidades del distrito están contribuyendo con sus presupuestos, cada una dentro de su ámbito de competencia, para disminuir los riesgos de inundaciones. Está el IDJER que está haciendo todas las campañas específicas, limpiando los caños conjuntamente con el acueducto, limpiando los humedales, o sea, sacándoles el buchón, sacándoles todos los lodos que se depositan. Están también otras entidades como la Secretaría de Salud, como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que recoge todas las basuras que dejan irresponsablemente, como le hablaba el director de la CAR, los ciudadanos en las calles. Ahora, la única labor es también decirle a los padres de familia que no boten las basuras de su carro a la calle o cuando vayan caminando, porque eso también contribuye a que tengamos problemas después en inundaciones. Vamos a hablar del tema de conciencia en segundos. Por lo pronto les cuento que luego de las graves inundaciones del año 2011 y 2012 en la localidad de Tunjuelito, la administración local decidió convocar a las Funtas de Acción Comunal para formar brigadas de gestión del riesgo, brigadas que precisamente hoy en día son modelo en prevención y atención. Nuestro compañero Camilo Pedraza nos explica en qué consiste. La necesidad de reaccionar a las constantes amenazas de inundación llevó a la convocatoria de las Juntas de Acción Comunal para capacitar a sus integrantes como una especie de vigías del riesgo. Desde la administración pasada hubo un proyecto que la alcaldesa que había de momento nos convocó a ser brigadistas de la localidad. En la localidad de Tunjuelito, las juntas son responsables de 11 microterritorios en los que salvaguardan a sus vecinos y son guías de la comunidad en casos de emergencia. Tenemos un grupo donde se informa lo que ocurre dentro de la localidad como son accidentes de tránsito, de pronto alguna eventualidad, problemas con el gas, alguna eventualidad que ocurra dentro de los barrios. Los integrantes de las brigadas reciben capacitación constante. Son apoyos de entidades que atienden emergencias y cuentan con formación en primeros auxilios, formación bomberín, planes de emergencia y evacuación. Y en la localidad Sexta, Tunjuelito, de manera constante son noticias las inundaciones y encharcamientos. Ahí con infraestructura, monitoreo y cultura ciudadana, la administración local procura que durante la próxima temporada de lluvias, las tragedias y afectaciones sean solo un recuerdo. Invierno tras invierno, las inundaciones en sectores de la localidad de Tunjuelito han sido comunes. Los mayores puntos de índice donde se genera más riesgo en temas de inundaciones son en el sector donde estamos aquí, en el barrio Tunjuelito, en el sector de la Isla del Sol y en el sector del Nuevo Musú. El crecimiento y el mejoramiento de infraestructura en Tunjuelito, además de la preparación para situaciones de riesgo, hacen pensar que este año las afectaciones del invierno serán mucho menores. Históricamente la localidad Sexta de Tunjuelito sufría de inundaciones en los sectores de los barrios Tunjuelito, San Benito y Nuevo Musú. A través de las administraciones anteriores se han consolidado unas obras de infraestructura que han permitido que estas inundaciones, que eran dramáticas para esas comunidades, alrededor de 25 mil personas afectadas, pues ya no se hayan mitigado casi en un 100%. Obras como Cantarrana, la canalización de la quebrada La Chihuasa, los canales de San Vicente y San Carlos han reducido el riesgo y mitigado el impacto de las fuertes lluvias. Hemos hecho con ayuda de la tecnología unos recorridos con un dron para identificar más rápidamente aquellos puntos donde hay acumulación de basuras, caída de árboles, con el Comité Barrial de Gestión del Riesgo. De cada uno de los 20 barrios, pues hemos estado trabajando en la conformación de una red de voluntarios. Pero en la tarea de prevención también es fundamental la cultura ciudadana, especialmente porque algunos comportamientos indebidos pueden desencadenar tragedias. Disponiendo bien las basuras, no botando los escombros, no pagando las carreteras ilegales para que vengan acá al río y boten los escombros de ellos. Durante la primera temporada de lluvias de 2016, en la localidad de Tunjuelito, fueron reportados varios encharcamientos sin daños mayores. Bien, estamos a esta hora ya llegando al final con el director de la CARN, Néstor Franco, y con Francisco Cruz, el secretario digital de Ambiente, y no me quería ir sin esta pregunta. Todo esto es muy bonito, funciona muy bien, ustedes han hecho un trabajo magnífico, pero ¿qué pasa cuando no hay conciencia de parte del ciudadano? Empecemos con el secretario. Deben entender todos los ciudadanos, los habitantes de Bogotá. Primero, que tenemos la decisión de nuestro alcalde Enrique Peñalosa de sacar adelante la ciudad, de hacer la vida cada más amable para los ciudadanos, de que vivamos más felices. Segundo, de que estamos las instituciones unidas, las instituciones ambientales, como los que estamos aquí sentados, el doctor Néstor, director de la CARN, y yo como secretario de Ambiente, tenemos acciones conjuntas en el río Bogotá, en los cerros orientales, en nuestras quebradas, en el páramo de Sumapaz, que vamos a proteger porque son verdaderas fábricas de agua. Y el ciudadano debe dar lo suyo. Y repito, no boten las colillas de cigarrillo, las bolsas plásticas, la basura que cuando un carro va, entonces simplemente boten las cajas de chicles, o lo que sea, en la calle. Eso es irresponsable con la ciudad y un mal ejemplo para los hijos. Bien, director. Mire, hace 40 años cuando yo llegué a Bogotá, lo primero que le pregunté a la gente del barrio donde yo llegué, yo tenía 12, 13 años, era donde quedaba el río Bogotá. ¿Dónde estaba el río acá en la ciudad? Y nadie me supo contestar. Lamentablemente, quienes nacimos en los pueblos y nos criamos en pueblo, el río es lo más importante en el pueblo. Allí pasa todo para un niño, pasa todo para un joven, pasa todo para la familia. Lamentablemente, en Bogotá, la gente no conoce su río Bogotá. No lo ha cuidado, no lo ha recorrido, no ha generado sentido de pertenencia. Las obras y los proyectos que tenemos el gobierno como tal, no serán nada si la gente no se vuelca hacia el río Bogotá en un sentido de pertenencia, en un sentido de cuidado, en un sentido de protección, y garantizárselo para las generaciones futuras. Néstor Franco, director de la CAR, muchas gracias por acompañarnos. Francisco Cruz, secretario digital de Ambiente, gracias por acompañarnos. A usted, Velocesa, y siempre a la orden. Y igualmente, muchas gracias a los saludantes, la feliz noche. Bien, hacemos una pausa en el sistema informativo de Canal Capital y ya regresamos. ¡Gracias!